Hola, soy Manuel Villalobos Mendoza y para mí la FEVIC es una plataforma donde me hace sentir más católico, me hace sentir hermano de todas las comunidades que están dispersas por el mundo. Me da un sentido de universalidad con una misión muy concreta y específica de anunciar la alegría del Evangelio, de ir a las periferias para que todas las personas se sientan queridas y amadas por Dios. Y gracias a la FEVIC y con su espíritu renovador que nace a partir del Concilio Vaticano II, la palabra de Dios verdaderamente se encarna en tantas experiencias de la gente que sufre, de la gente que llora. Y para mí la FEVIC es este medio que nos vincula como hermanos y hermanas servidores del mismo Dios de la vida.